Una comisión de la Cámara de los Lores ha denunciado el error desastroso en la interpretación de la atmósfera del periodo anterior a la crisis cometido por el gobierno del Reino Unido y la Unión Europea. Además, el gobierno no ha sido tan activo o visible respecto al problema como podía haberlo sido, reza el informe parlamentario presentado el pasado jueves. La crítica al ejecutivo de David Cameron se refiere tanto al periodo posterior a la revuelta del Euromaidán en Kiev como al tiempo en que estaban reuniéndose los requisitos necesarios para que estallara la tragedia en Ucrania. A juicio del presidente de la comisión, Lord Christopher Tugendhat, estos errores se deben a la ausencia de una capacidad analítica robusta en los diplomáticos británicos, informa AFP. La UEI, por lo tanto, el Reino Unido entraron en esta crisis como unos sonámbulos, aseveró.